Manuel Esteban, Massimo Flores, y les canta el príncipe Cuántas veces te mentí, yo creo que no lo hice Dios sabe que es así, porque no creíste en mí Si llamé locamente, que hasta sentí morir Y ahora solo quiero que tú me recuerdes Como aquel muchacho que te enamoró Ese que escribía poemas en Facebook Frases que alegraban a tu corazón Y ahora solo quiero que tú me recuerdes Como aquel muchacho que te enamoró Ese que rogaba por robarte un beso Ese que rogaba por tener tu amor Porque la vida es así De repente te perdí Si tú siempre creíste en lo que te decían de mí Porque la vida es así De repente te perdí Si tú siempre creíste en lo que te decían de mí Yane Alvarado Yana Martínez Pameli Silva Zuli Díaz Y ahora solo quiero que tú me recuerdes Como aquel muchacho que te enamoró Ese que escribía poemas en Facebook Frases que alegraban a tu corazón Y ahora solo quiero que tú me recuerdes Y ahora solo quiero que tú me recuerdes Como aquel muchacho que te enamoró Ese que rogaba por robarte un beso Ese que rogaba por tener tu amor Porque la vida es así De repente te perdí Si tú siempre creíste en lo que te decían de mí Porque la vida es así De repente te perdí Si tú siempre creíste en lo que te decían de mí Oscar Chico Hernán Pico Henry DJ DJ Chispi Dímelo Leodán Evolucionando Ya llegó, se metió y se pegó Y le canta el príncipe Aleta, aleta, aleta Voy pa' allá Y me dejaste estirao En la calle En la calle Me dejaste en la calle En la calle Yo te necesito Tú eres mi medicina Pac cuerpo como la nicotina Me dejaste en la calle En la calle Me dejaste en la calle En la calle Yo te necesito Tú eres mi medicina Pac cuerpo como la nicotina Y ahora no sé Y ahora no sé Que voy a hacer Nunca pensé Que te iba a perder Y ahora no sé Y ahora no sé Que voy a hacer Pa' recuperar a esa mujer Pa' recuperar a esa mujer Y me dejaste estirao En la calle En la calle Me dejaste en la calle En la calle Yo te necesito Tú eres mi medicina Pac cuerpo como la nicotina Me dejaste en la calle En la calle Me dejaste en la calle En la calle En la calle Yo te necesito Tú eres mi medicina Pac cuerpo como la nicotina Y ahora no sé Que voy a hacer Nunca pensé Que te iba a perder Y ahora no sé Que voy a hacer Pa' recuperar a esa mujer C-c-c-c-c C-c-c-c ¡Gracias!